Miles Morales es un adolescente que admira a Spider-Man y que actualmente está luchando por adaptarse a su nueva escuela que es internada, donde van niños ricos y listos. Él es un genio, pero dinero no tiene. Su familia no es pobre, pero no es de la élite. Su padre es policía y su madre paramédico. No les va mal, pero tampoco no les va tan bien. Aún así son felices. Eso sí, sus padres tienen muy altas expectativas sobre Miles. Miles Morales tiene una relación muy complicada con su padre, y es que su padre Jefferson recuerda cómo era él cuando era joven. Jefferson y su hermano Aaron, es decir, el tío de Miles, eran tremendos. Hacían muchas travesuras, les gustaba el graffiti y el arte. Pero por su parte Jefferson tomó el buen camino, y Aaron parece que tomó el malo. Es por eso que Jefferson está preocupado por su hija, porque podría tomar el camino de Aaron, y es que está muy unido a él y lo quiere mucho. Lo que pasa es que Aaron lo acepta como es, no le impone nada, lo consiente y no intenta educarlo. Aaron le da libertad, en cambio Jefferson lo presiona. Ahora bien, en la escuela, él conoce a una chica llamada Wanda, y siente una fuerte atracción hacia ella, pero no sabe qué hacer. Es por eso que Miles busca el consejo de su tío Aaron, quien le da consejo de macho alfa. Y no solo eso, alienta a Miles a seguir su pasión por el graffiti. Incluso lo lleva a un lugar privado de una estación de metro, donde puede pintar sin problemas. Miles se siente bastante bien, pero entonces, al terminar de dibujar, Miles es mordido por una extraña araña. Al principio, no siente nada, pero entonces, comienza a desarrollar misteriosas habilidades que no puede controlar. Su cuerpo cambia, crece, sus manos se vuelven pegajosas, sobre todo cuando está nerviosa. Tiene presentimientos, como si tuviera un sentido del peligro. En fin, todo esto lo complica, y en la escuela, termina siendo todo un show. Wanda queda en medio de esto. Incluso la mano de Miles termina pegada en el cabello de Wanda, y por eso la tienen que rapar. Rápidamente, uno se da cuenta que tiene los poderes del Hombre Araña. Toda la situación lo vuelve loco. Es así que intenta ponerse en contacto con Aaron, pero no puede. De esta manera, regresa a la estación, y ahí encuentra un laboratorio secreto donde King Pink, uno de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos, el cual para el mundo es bueno, pero realmente es un villano, ha construido un acelerador de partículas para acceder a universos paralelos, y poder conectarse con versiones alternativas de su esposa e hijo, que murió en un accidente de auto hace algunos años, tras descubrirlo enfrentándose con Spider-Man. King Pink está haciendo una prueba, ha hecho varias, y estas pruebas han estado causando sismos y accidentes en Nueva York. Es por eso que Spider-Man ha estado investigando, y ha logrado llegar al lugar para poder deshabilitar el acelerador, y así frustrar los planes de King Pink. Pero Spider-Man no la tiene fácil, y es que King Pink tiene al lagarto y a él merodeador para detener a Spider-Man. Durante el combate cuerpo a cuerpo, Spider-Man se encuentra con Miles Morales, y se da cuenta que tiene los mismos poderes. Es por eso que le dice que va a ser su maestra, y le va a enseñar a usarlos. Que no se preocupe, que estará a salvo y bien. Tristemente, tiempo después, quien no está a salvo es el propio Spider-Man. Y es que el lagarto lo empieza a vencer, e intenta matarlo forzándolo a entrar en el flujo de energía del acelerador, pero no puede acabar con su vida, más bien hace que el acelerador funcione mal. Esto genera una gran explosión, que termina con la vida del lagarto, y también hiere brutalmente a Spider-Man. Miles Morales pasa a encuentro, y Spider-Man le da un dispositivo USB para desactivar el acelerador, y le informa que la máquina podía destruir la ciudad completa si se vuelve a encender. Es así que le hace prometer que él salvará la ciudad. Es entonces que llega King Pink. Spider-Man le pide a Miles Morales que se esconde. Spider-Man intenta que King Pink entre en razón, y lo confronta con la verdad. Su familia se ha ido para siempre. Esto descontrola a King Pink, y termina matando a Spider-Man. Miles escapa del lugar muy asustado. Los villanos se dan cuenta de esto, y King Pink manda a el merodiador a seguirlo, y a detenerlo. Miles casi está atrapado, pero en un último momento logra escapar. Es así que empieza a reflexionar, ¿qué va a hacer ahora? El mundo se entere de que Spider-Man ha muerto. Su pareja Mary-J da un emotivo discurso, diciendo cómo Spider-Man inspiró a todos, y cómo nunca se dio por vencido. Esto hace que Miles tome una decisión, e intente dominar sus nuevas habilidades, inspirado por el sacrificio de Spider-Man. Pero sin creerlo, daña brutalmente la unidad USB. Es así que va a la tumba de Spider-Man, todo decaído y triste, pidiéndole perdón por haberle fallado. Pero entonces llega alguien misterioso. Es Peter B. Parker. Lleva a la policía, todos descontrola, escapan, y cuando por fin están bien, Peter B. Parker revela toda la verdad. Él es un Spider-Man, proveniente de otra dimensión, que es más viejo, y está harto de todo. Se encuentra muy dolido, y devastado, porque se ha separado de su ex esposa Mary Jane. Esto porque ella quería tener un hijo. Y él, entre que no se siente preparado, así como que tiene miedo de perderlo, dice que no. Lo que hace que se rompa la relación. Por si esto no fuera suficiente, acaba de perder a su tía Mary. Es así que se la pasa llorando, comiendo, y frustrado. Peter B. Parker y Miles Morales tienen una conversación, donde Peter le revela que ha sido llevado al mundo de Miles por el acelerador, y necesita regresar a su casa. Por lo que acepte, de mala gana, capacitar a Miles, a cambio de su ayuda, en el robo de datos, para poder así reparar la unidad del Centro de Investigación de Kingpin, la USB, y así acabar con el plan del villano. De esta manera, se dirigen a uno de los laboratorios de Kingpin, donde está la información. Miles le muestra sus habilidades únicas de invisibilidad, y un estallido de veneno eléctrico, que pueden habilitar a los enemigos, tan solo con tocarlos. Se enfrentan al asistente de Kingpin, la doctora Olivia Octavius, quien realmente, es el doctor Octopus, de esa dimensión. Y él le revela a Peter B. Parker, que es una anomalía en esa dimensión, lo que va a generar, que con el paso de los días, se vaya deteriorando, y al final, muera de manera perturbadora, porque ya no puede estar en la dimensión de Miles Morales. Peter B. Parker y Miles Morales escapan, pero son perseguidos, y cuando están a punto de ser atrapados, son rescatados por Wanda, quien también revela, que es una super heroína, es un Spider-Man, o más bien, un Spider-Woman, de otra dimensión, cuyo nombre real es Gwen Stacy. Ella les dice, que a diferencia de Peter B. Parker, había estado en la dimensión de Miles, desde la semana pasada. Gwen lleva a Peter, y a Miles Morales, a la casa de May Parker, y ahí, ellos descubren, que no son los únicos, hay otros tres Spider-Man, cada uno bastante diferente, detective blanco y negro, versión anime, y versión caricatura cerdito. Ellos revelan, que también se están deteriorando, por lo que Miles, propone desactivar, el acelerador, enviando primero, a los otros Spider-Man, a sus dimensiones. Mientras reparan el disc, Peter B. Parker, intenta sin éxito, enseñarle a Miles Morales, cómo controlar sus poderes, pero la presión constante del grupo, es tan fuerte, que Miles se siente abrumado, y escapa al apartamento de Aaron, donde descubre que este, es el merodeador. Miles, regresa a casa de May, pero es seguido por Kim Pim, y sus secuaces, lo que lleva a una gran pelea. Su tío Aaron, como el merodeador, logra acorralar a Miles, y cuando está a punto de acabar con su vida, este se quita la máscara, revelándole que es su sobrina. Es entonces que Aaron, se niega a matar a Miles, y reflexiona sobre su propia existencia, pero entonces Kim Pim, sin pensarlo dos veces, le dispara a Aaron. Miles, consigue llevar a su tío Aaron, a un lugar seguro, pero este muere a causa de sus heridas. Sin embargo, en ese momento, Jefferson, descubre a Miles, como Spider-Man, en el cuerpo de Aaron, y informa de manera errónea a la policía, que Spider-Man, es el asesino. Miles, regresa a su habitación, y ahí, los demás Spider-Man, le dan una intervención. Dicen que no tiene experiencia, y que hay que dejarlo atrás. Peter B. Parker, lo ata a una silla en su dormitorio, por su propia seguridad, y decide sacrificarse a sí mismo, al tomar el lugar de Miles, para desactivar el acelerador. Una vez que estos se retiran, Miles, intenta liberarse de las telarañas, para ir a ayudarlos, pero en eso, su padre Jefferson, llega a la puerta de Miles, para contarle sobre la muerte de Aaron. Suponiendo que Miles, no quiere hablar con él, se disculpa por sus errores, y le dice que lo ama, y que no quiere separarse de él. Nuevamente motivado, Miles, consigue liberarse de su silla, usando sus chispas eléctricas, y visita la casa de May, donde toma uno de los trajes de Spider-Man, y lo pinta con negro y rojo. Se lo pone, y es así, que sale a tomar su destino. Empieza a probar sus poderes, y decide dar un salto de fe. En cierto momento, se puede ver, como cuando da el salto de fe, rompe los cristales detrás de él, mozando que tenía miedo. Y es que, cuando tiene miedo, sus manos se vuelven pegajosas. Pero aún a pesar de ese miedo, él había saltado, y creído en sí mismo. Se puede ver la imagen volteada, porque Miles no está cayendo, sino al contrario, está subiendo. Miles, tiene control de sus poderes, y aprende a usarlos en coordinación. Es así que se reúne con los demás, y comienza la batalla, para derrotar a Kingpin, y a sus secuaces. Miles activa la unidad, y envía a los demás Spider-Man, de vuelta a casa. Justo antes de que llegue Kingpin, los dos luchan a lo largo del acelerador, atrayendo la atención del oficial Jefferson, que ha llegado ahí. Jefferson, se da cuenta de que Spider-Man, no es el enemigo, y lo aliente. Dándole a Miles, la motivación para resistir los ataques de Kingpin. Así Miles, le hace frente, y con una explosión de venena, logra detenerlo, y destruir el acelerador. Cuando las autoridades arrestan a Kingpin, y a sus secuaces, Jefferson reconoce a Spider-Man como un héroe, y Miles, acepta la responsabilidad de su nueva vida. Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. De vuelta en sus dimensiones, Peter le lleva flores a Mary Jane, y es que está intentando pedirle perdón, y estar otra vez con ella, porque la ama. Los otros Spider-Man, reanudan sus vidas, y al final, Wayne encuentra la manera, de contactar a Miles, a través de las dimensiones. Pero todo no ha acabado, aparece otro Spider-Man, Miguel O'Hara, quien ha visto la crisis, y está desarrollando su propia forma, de saltar por dimensiones. Hace la prueba, y logra llegar al principio, a la Tierra 67, donde se encuentra con el Spider-Man de ese universo, pero tras esta, todo se vuelve locura. Y es que ambos son Spider-Man. Es así que la historia de Miles Morales, y de Gwen Stacy, todavía no acaba. Yo soy Marco Antonio C, nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.